Mujer, señora mía Gracias te doy por cruzar en mi camino Porque antes que tú vinieras Solo tristeza y dolor había en mi vida Pero llegaste tú Y mi vida iluminaste de alegría Fuiste mujer también Que noche a noche me enseñabas el amor Y hoy, señora mía Gracias te doy por hacerme tan feliz Mujer Señora mía Gracias te doy por cruzar en mi camino Porque antes que tú vinieras Solo tristeza y dolor había en mi vida Pero llegaste tú Y mi vida iluminaste de alegría Fuiste mujer también Que noche a noche me enseñabas el amor Y hoy, señora mía Gracias te doy por hacerme tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!